Ya se encuentran en Barranca Bermeja los actores que conforman el elenco de la puesta en escena de la obra de teatro Quiero Situarme, obra con la que se conmemorarán los 31 años del asesinato del líder sindical Manuel Gustavo Chacón. Básicamente el referente era la lucha gremial sindical del abuso, pero sin un rostro, que es lo que a mí me parece importante de esta iniciativa de la subdirectiva de Barranca Bermeja, que es ponerle un rostro a las víctimas de esta lucha gremial. En el resto del país uno entiende que son unos empleados de las petroleras que salen a marchar y pareciera que no pasa nada y resulta que sí pasa. Y una de las cosas que pasa es haberle quitado a un país como nuestro a una persona tan maravillosa como Manuel Gustavo Chacón, que una lucha gremial sí tiene víctimas, sí tiene consecuencias. Y este espectáculo que nosotros traemos, pues se trata de ponerle rostro a esa persona que es tan significativa para Barranca Bermeja. Conocido y recordado cariñosamente como el Loco Chacón, tendrá un lugar especial en donde será recordado como tanto le gustaba, en medio del arte, la poesía y la música, espacios en donde expresaba su sentir de justicia. Me encanta que se haga visible lo invisible, y que se haga visible además lo que parece improbable. Pero, o sea, cuando te das cuenta que hay una región de este país que realmente tiene una lucha constante, donde existen estos líderes, a mí se me llena el corazón de gozo. Se me llena el corazón de gozo porque estamos acostumbrados realmente a lo malo. Y resulta que no hay ni malo ni bueno, hay contraste, como dice mi compañero Lucho Velasco. Para nosotros es realmente un orgullo estar acá. Ojalá podamos llegarle a las generaciones que no conocen a Manuel Gustavo Chacón como nosotros. Aún están a tiempo para llevar sus cuadernos a la uso, recibir su boleta y disfrutar de esta obra de teatro que los sorprenderá.